La última vez, esperemos sacamos el gran premio que es el Sex Samurai chicos Bueno, la de Dios, vamos, vamos, vamos Vamos chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hey, que pasa chicos, como están? Espero que estén muy bien Bienvenidos una vez más a otro video para este canal El día de hoy chicos vamos a intentar sacarnos el Sex Samurai en el Club Royal Vamos a girar unos cuantos tickets que tenemos Tenemos dos tickets y tenemos 500 de diamantes Vamos a intentar sacarnos, lo vamos a hacer todo lo posible porque no salga chicos Así que, bueno, vamos a lanzar nuestro primer tiro a ver que sacamos Vamos a esperar a ver que sacamos chicos, vamos a ver Mira, esta caja es mala, esta caja es mala Bueno, una, otra, vamos a girar el otro chicos, vamos a ver Vamos a girar, vamos a, esta caja también es regular chicos Eh, fragmentos no, fragmentos no Bueno, vamos a girar uno por 800 Por 80, perdón Vamos a ver, vamos a esperar a ver que sacamos Vamos a ver Una caja también muy mala Eh, bueno, ese uso está bien, ese uso está Está más que bien chicos Bueno, vamos a girar otra cajita De 800 a ver que sacamos Vamos a ver Bueno, otra caja que está Fragmentos, fragmentos no uso ni hace personal Chicos, bueno, vamos a reclamar estos 20 diamantes Que nos sirven para otro giro Eh, vamos A ver si intentando dándole así no sale Vamos a ver, vamos a Intentar, vamos a darle, vamos a darle a ver si no sale He visto en varios videos que le hacen así Pero vamos a intentar, vamos a ver Vamos Vamos a darle el último a ver que no sale Vamos a darle otra vez a ver Y No hay drone nada chicos No hay drone Bueno, vamos a girar este último ticket que nos salió Vamos a ver, vamos a A mirar, vamos a ver que no sale Una caja regular Esos zapatos de los Zenia chicos Bueno, vamos Vamos a ver chicos Vamos Vamos a intentar girar dos veces más A ver que Este más no Vamos a intentar girar dos veces más A ver que tal nos va chicos Vamos a girar otra vez Vamos a darle otra de 800 A ver si nos dan algunas cosas chicos Vamos Vamos a ver chicos Bueno, vamos a darle A la A la suerte Vamos a ver si Garena nos da algo bueno Si no me da nada bueno Vamos a ver, vamos a ver Bueno, un bolsito no lo tenía Pero no sirve Bueno chicos Este es el último giro Si no me da nada bueno Y ahí sí quedo en la quiebra Hasta Próximo aviso chicos Bueno, vamos a A intentarle la última vez Esperemos sacamos El gran premio Que es el sex samurai chicos Bueno La de Dios Vamos, vamos, vamos Vamos chicos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Esperemos que sí Sí chicos, chicos Esto creo que sí Sí, sí chicos Hemos ganado el premio ya Sí, bueno Qué bien Después de tantos intentos chicos Nos salió por primera vez El sex samurai No me la creo Estoy demasiado contento Chicos, chicos A muchos youtubers No les ha salido Y han gastado Demasiados diamantes Y yo Como ustedes mismos vieron Tenía 500 Y Y en este mes no Tenía 500 Y Y tenía algunos cupones Y mira Ahí me los dieron chicos Voy a tomar captura Para tomar evidencia Vamos Vamos a esperar Chicos Vamos a ponernoslo Inmediatamente Vamos a ponernoslo A ver qué tal Se nos ve Vamos a ir a trajes Vamos a ir a paquetes Y vamos a abrir el Este Menombre Vamos a abrir el El sexo Chicos Míralo Ahí está chicos Qué bien Chicos Qué bien Qué bien Estoy muy emocionado Vamos a tomar captura Vamos a tomar captura A ver Para tomar evidencias Y vamos a ponerlo Chicos Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Lo voy a dejar así Con Con el traje Con la máscara De la vieja Perdón Para que vean Está muy bien chicos Voy a darlo Ahí están chicos Soy demasiadamente Contento No me lo creo Bueno Vamos A ver chicos Qué felicidad Estoy demasiado contento En serio Y vamos a mirar La mochilita También que nos ganamos Ahí está No, no La vamos a equipar todavía Vamos a dejarla así Bueno chicos Recuerden que Si les gusta Este tipo de contenido Recuerden Compartir con sus amigos Y dejar en los comentarios Qué tal es todo el video Chicos Y si quieren algún video En especial Déjamelo en los comentarios Que lo estaré haciendo Y nos vemos En un próximo video Chicos Chao Chao